Hola Aló, hablo con Michelle? Sí Michelle, te saluda María Regina Pais, soy presidente de Fundación Pais, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Mira, es un honor para mí, para Fundación Pais y para Fundación Mario Monteforte Toledo comunicarte la noticia de que tu cuento fue escogido entre 683 plicas como el ganador del premio Mario Monteforte Toledo 2022 Podría decir que llegué un poco tarde al tema de la escritura durante toda mi infancia y mi adolescencia siempre me encantó leer pero no me veía como yo produciendo algo no es que no me llamara la atención, sino que yo decía estoy mucho mejor desde el lado del consumo, no tanto desde la producción empecé a escribir, digamos, ya formalmente, quizás como a los 20 años en la universidad el trabajo de escritura es una cosa bien demandante y como yo trabajaba y estudiaba no me quedaba como tanto tiempo para hacerlo pero en los momentos en los que me quedaba tiempo para dedicarme a eso sí creo que le metía y saqué un par de cositas, siempre cosas de archivo, verdad que se la pasaba a gente que conocía como, mira, léelo y júzgame nunca una cosa así de, ah, lo voy a publicar en algún espacio solo cosas de ese sentido me viene alguna idea archiva, entonces es como que la anoto en un cuaderno y ahí la voy como dejándola en remojo, pues, este y hasta que ya tengo algo ahí garabateado y digo, bueno, veamos a ver qué sale funciona sentarse y solo empezar a escribir así, escribir, escribir, escribir sin estarse preocupando que hay, que las comas, que la redacción o sea, eso viene para ya después la verdad que este cuento no lo tenía planeado en lo absoluto porque es en el contexto del régimen de excepción entonces yo dije intentemos sacar una pieza así, verdad a ver qué sale este y fue una cosa que cabal con la misma idea, o sea, siempre pensando qué podría ir sacando anotando ideas este hasta que una tarde me senté y siempre el mismo el mismo procedimiento, verdad, de escribir escribir sin pensar en si está bien escrito, no, solo escribir este y al final intentando darle siempre como la misma estructura de o sea, siéndole fiel a lo que pasó o sea pensamos que todo iba a estar bien pensamos que iba a ser ey, qué bueno para el país vuela pero al final terminaron muriendo hasta 70 personas oficialmente dentro de la cárcel entonces dije entonces al final del cuento se llega a a consecuencias que jamás imaginamos que iban a pasar es el sueño de todos los que están todos y todas las que estamos escribiendo pues, o sea que te difundan y que te reconozcan tu nombre y monetariamente por haber escrito entonces creo que es eso son oasis en el desierto son iniciativas que hacen falta y que necesitan mucho apoyo para seguir pues sí, verdad para seguirse perpetuando porque de una u otra forma son resistencia o sea en estos en estos entornos en estas latitudes en las que hay que decirlo no se puede vivir del arte ese tipo de espacios son verdaderas bendiciones si queremos verlos así creo que para ser honesta lo que me motiva es precisamente dejar un registro o sea no voy a decir que no no quiero que mi nombre resalte porque siento que sería un poco hipócrita decir no, no yo no busco reconocimiento o sea claro todos buscamos un poquito de reconocimiento y creo que no está mal pero sobre todo por la coyuntura que se vive actualmente en El Salvador para mí es una gran oportunidad o sea lo veo como una forma de que o sea de que sí es ficción pero es ficción basada en algo que realmente está ocurriendo entonces creo que es una forma bien chiva de poder hacer que más gente ponga los ojos en el país y vea qué es lo que realmente está pasando y son oportunidades pues inigualables yo creo que el trabajo periodístico influye bastante cuando se trata de hacer obras en las que busco como dejar registro creo que yo sí he trabajado estas dos funciones o sea la función de registro la función de no quedarme callada ante bueno todos los abusos que se están cometiendo actualmente en El Salvador pero también soy una fiel creyente de que la coyuntura no tiene que ser el único la única inspiración de un escritor así es que también trabajo temas sobre la complejidad de los sentimientos humanos porque considero que es una de las cosas a las que hay que seguirles hablando y que los sentimientos van a seguir ahí venga la dictadura que venga venga la crisis que venga o sea venga lo que venga siempre vamos a ser seres complejos de emociones bien complejas y creo que también es importante retratar esa parte entonces por ahí es que quiero que vaya de ahora en delante mi obra o sea hacer como un híbrido entre las dos cosas o sea ¿por qué no?